En terapia, en teatro también. Claro, porque en el teatro vos tenés que confiar en tu compañero y cuando tú te pierdes, él te salva. Entonces tienes que... A ver, a ver. A ver, dale. Vamos. Te voy a agarrar, tranqui, tranqui. Ay, siempre aquí caos. Vos salí, vos salió mal ahí. Abuelo, si quieres golpearte, está bien. No confíes en los dos esposos. Muy nazis. Vamos. Ay, no, no tengo que agarrar. De verdad, tengo que agarrar. Ya vamos, vos caí y nos va, yo te voy a agarrar. ¡Eh! Te tienes que agarrar aquí. No, ahí ya hay otro leve. Dale, dale, rápido. Te voy a agarrar. Me voy a sacar a mi estato porque no quiero la cima de mi subito de vuelta. No se quiere caer antes. Tranquila. Fíjate en mí. Con la canción, alcorito. Dale, no, dale. Que lo cuide. ¡Dale! ¡Dale, jodo! Porque la vida es un baile de emociones. Ahora sí. Y el que no baila está muerto. ¡Ay! ¡Ay! Ay, ¿por qué tienes que esperar tanto? Casi le ha dado un infarto. Casi le ha dado un infarto. Está bien, amiga, está bien. Seguid viva, seguid viva. Está con todo. ¡Me ajayo! Busquen, me ajayo, Mario. ¡Me ajayo! ¡Me ajayo! Se han salido de... Oye, ¿por qué tienes que esperar tanto? Oye, yo quiero eso. Es que así tiene que ser, tiene que ser a esta altura. ¿En serio? La última vez que he sentido algo así, es una montaña rusa. Cuando he caído al vacío. ¿A vos te haces así también? ¿Vos le agarras a él, no? A ver, yo quiero a Chichi. Lo agarras a mitad de camino porque es más pesado. Chichi, yo ya me sentí ya estrellada. Fuerza, me di. Pero no tenés reflejo porque no hiciste nada. No tengo, porque ya les había contado que no tengo reflejo. Solo no lo asusté porque uno se asusta y hace. Yo voy a confiar en vos, Chichi. ¿Sabes qué? Si mañana llego con vendas en la cabeza, es tu culpa. Pues tienes que bailar en los caporales. Es que no hay fácil. Solo no te agaché. ¿Listo? Ya. ¡De el coro! Viste, casi la va a agarrar, Chichi. No, casi no me agarra. Bueno. Tengo que bailar para duro, casi me muero. Sigamos presentando a los pies. Sigamos presentando a los pies. Sí, es el truco, estar al límite. ¿Va a llegar a cruzar al piso? Por eso puse. No, yo dije. Yo voy a ser papá, así que la idea es que llegue al límite. Sí, al límite, su potita, tocar el límite. Sí, me había un puse el pie porque yo me vi estrellado. Me voy, no va. No, iba a caer. No, ya arrebatados están. Yo como, ya sí, como.